En Música Talento S, la polémica se hace sentir y la guapa modelo Valeria Gaviria le quiere poner un alto a la ex chica reality Jocelyn Salgado. ¿Hasta qué punto terminará esto? No se olviden de ver la siguiente nota. Yo ya quiero ponerle un punto final a este programa que tengo con Jocelyn Salgado y Ricardo Delgado. Como ya en Miento saben, Jocelyn Magna ha escrito a mí a preguntarme si yo tengo algo con Ricardo. O sea, ella no tiene que importarle, se supone que ellos ya terminaron. Y yo quiero ponerle un alto a ella, para que ella no me esté llamando, no me esté preguntando qué yo estoy haciendo o qué, o lo que tenga que hacer con Ricardo. A ella no le interesa. A ella no le interesa. Todas esas llamadas, quieras o no, te incomodan un poco y aparte no te dejan continuar con tu vida o con la amistad que te mantienes con Rencar. Pues sí, así es, porque se supone que nosotros podemos tener algo o no, ese no es el problema de ella. Pero, ¿qué tiene de malo que él salga con sus amigas, amigos, fines de semana? O sea, que a todas las vaya mal. No, o sea, él necesita su privacidad. Aparte, si tú estuvieras saliendo con él, ese sería tu problema, ¿no? Claro, sí. Claro, sería mío, porque es mi vida. O sea, yo puedo, tanto él y yo podemos estar o no. Tanto él y yo podemos estar o no. Aparte, que como ya lo mencioné, todas las llamadas que ella te ha realizado, los audios, ya te están incomodando, se están saliendo de control. Sí, porque ella me llama solo para decirle que yo le diga qué me pasa con Ricardo, si a mí me gusta, incluso afirmó que a mí me gustaba. Cuando yo, o sea, nada que ver. Y si a mí me gusta, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Se supone que no tiene nada y ella no debería importarle o le incomoda. ¿Has pensado en demandarla por todas estas cuestiones? Porque igual te está incomodando y está atentando contra tu pudor al llamarte y al estar injuriándote que estás saliendo con él. Claro, si ella me insiste, yo sí soy capaz de demandarla, porque no está bien que ella venga y me llame, me esté insistiendo tanto que yo le diga cosas de Ricardo o cosas que hagamos los dos. O sea, no tiene nada que ver en la relación. Uno de esos llamados, esos audios que ella te ha podido enviar, ¿qué es lo que te dice? Bueno, ella me dice que, ella afirma ahí, que a mí me gusta Ricardo. También asegura que sí, que hacíamos, que si él me molesta, que si él me pretende, o sea, cosas que a ella no le tiene que importar. ¿Y tú has hablado de esto con Ricardo? No, con él no lo he hablado de esto, pero él sí sabe que ella me escribió, incluso él envió un audio a ella diciéndole que lo dejara en paz porque estaba con sus amigos y que tiene derecho de disfrutar. ¿Le gustaría entonces hablar con Jocelyn Salgado y decirle, bueno, Jocelyn, hasta aquí llegó, hasta aquí llegó mi tolerancia y pongámosle un punto? Pues sí, sí, me gustaría enfrentarla y decirle que ya me deje en paz porque lo que haga Ricardo y yo es problema de los dos. Aparte también que lo supere, entonces. Tiene que superarlo, claro que sí. Reporto para Música Talento, ese Alexandra Vicuña.